...la renuncia de Víctor Andrés García Belaunde al grupo que preside en el caso de la investigación López-Beneces, Igor. Así es, está leyendo su carta de renuncia a Cárdenas. En el pasado 6 de diciembre se instaló la comisión investigadora del denominado caso López-Beneces y su mayoría me honró eligiéndome presidente. Como todo el cargo que he asumido en mi carrera política, acepté este reto con entereza y con la determinación de encontrar la verdad. Sin embargo, desde el inicio tuve dificultades, sea por la falta de quórum en la segunda reunión, por la pérdida de los cuadernos de visitas del INPE o por la demora en la entrega de facilidades para el trabajo de investigación. Estos hechos evidencian la complejidad del trabajo que le compete a la comisión y los obstáculos que día a día enfrenta y seguirá enfrentando. El 18 de diciembre, producto del encuentro totalmente casual que el día anterior tuve con el presidente de la República en la ceremonia de graduación de la Academia Diplomática, fui convocado a una reunión en Palacio de Gobierno. A dicha reunión asistió además el ministro de Justicia. No fue esta una reunión secreta y estuvo referida a la influencia del crimen organizado en las instituciones públicas y al interés de la comisión en convocar a altos funcionarios del gobierno y a miembros de las fuerzas armadas y policiales. A esa fecha, 12 días después de instalada la comisión, las labores estaban en una etapa inicial. El plan de trabajo aún no había sido aprobado y ninguno de los eventuales implicados había sido citado ni escuchado. Es decir, no existía información distinta a la que era de dominio público. En consecuencia, era imposible especular sobre los ámbitos y alcances de la investigación. Por ello juzgué equivocadamente que era innecesario consultar previamente dicha visita a la comisión. Consciente de este error político, por el cual pido disculpas, y no queriendo defraudar la confianza que durante años he merecido de mis compatriotas y evitar suspicacias sobre el hecho, he decidido renunciar de una manera irrevocable a la presidencia de la comisión y a ser miembro de ella. Confío en esta decisión, que es consecuente con mi trayectoria política, facilitará las importantes funciones que debe cumplir la comisión para que se encuentre finalmente la verdad. Atentamente, Víctor Andrés García Belaúntico. Esta es la carta que les presento a ustedes, colegas y amigos, y espero que sea aceptada porque finalmente es una carta, es una renuncia irrevocable, como suelo renunciar yo cuando asumo compromisos que luego, por diversas circunstancias, no puedo cumplir. Si es así, lo pongo en consideración a ustedes mi renuncia para hacerle la presidencia de la comisión al vicepresidente Juan José Díaz Dios. Muy bien, Carolina. Dijo constancia, acá lo digo, pero también ha habido especulaciones porque de eso está alimentado la opinión pública constantemente. Dejo claro que mi renuncia es a la presidencia y a la comisión. Pero claro, a la comisión tengo que enviar otra carta al presidente del Congreso comunicándolo de decisión y el presidente del Congreso lo va a poner en reconocimiento del Pleno cuando este se reúna, que será el 7 de enero próximo. Y allí, ese día, se eligiera a la persona que me suceda en el... No en el cargo, sino en el cupo que yo estaba ocupando, en el sitio que yo estaba ocupando, porque el cargo de presidente se elige aquí. Muchísimas gracias. No sé si algo quieran decir. O paso a hacerle la presidencia a Juan de Dios. Y entramos todos... Bueno, le voy a hacer la presidencia y después el... Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya le digo la carta, por favor, ahora sí les agradezco que... que se... que entremos a la sesión reservada. Muy bien, Carolina. Bueno, va a continuar de forma reservada esta sesión. Víctor Andrés García Belaunde ha leído su carta de renuncia, ha explicado, pues, que este es a la presidencia y también como integrante de esta comisión, solo que como integrante de la comisión esto va a tener que ser ratificado por el Pleno. Él ha insistido en que fue a pedido del presidente Ollantumala en que se reunió el 18 de diciembre pasado con el jefe del Ejecutivo y con el ministro Daniel Fígalo. Esa es la información que hay a esta hora aquí en el Parlamento.